Hola, aquí estamos desde el Centro de Bajo Rendimiento con una jornada más de este abierto político de tenis. Hoy con un duelo que se jugará a 2014 revoluciones. Germán Vargas ante Oscar Iván Zuluaga. Ambos fieles exponentes de la derecha, uno de la derecha con top spin, cortado y el otro de la derecha al revés e inducida por su entrenador Uribe Vélez. Salen los jugadores vestidos con una réplica de banda presidencial comprada en la Gran Piñata. Define quién empieza sirviendo, jugando piedra, papel y tijera. Por falta de garantías pierde Germán Vargas. Sirve Oscar Iván. Mano firme la de Oscar Iván en este punto. Germán Vargas aún no puede agarrar bien la raqueta. Sirve Oscar Iván. Despierta Vargas Lleras, tuvo un cambio radical en ese golpe. Oscar Iván mira más la tribuna que la bola. Porque allá está Uribe, sirve Zuluaga. Toma vuelo Vargas Lleras, en silencio empieza a perfilarse como candidato al título. Sirve Oscar Iván cada vez más desubicado, solo mira a Uribe. Larguísimo, emocionante este punto. Oscar Iván se revuelca en la arena política, no tiene un discurso claro. Vargas Lleras alejándose del resto. Juega en silencio y se lleva el primer set del partido. ¿Qué sucede en otra cancha? En la cancha 3, en un juego de cartel, Felipe Negret de la Corporación Taurina vence a Gustavo Petro en dos sets y dos tutelas. En la cancha 4, gracias a su juego de piernas, viene a Ruiz, la reina de la minifalda, vence a Andrés Jaramillo y en el partido de dobles, Santos y Gabriel Silva, vencieron a José Obdulio y a César Mauricio en tres gobiernos seguidos. Pausa, ya volvemos. Vargas Lleras vence por ahora Oscar Iván.